este es el día en que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo esté con todos ustedes y con tu espíritu bendiciones y saludos en el señor hoy nosotros estamos celebrando uno de los más grandes días también de nuestra liturgia hoy estamos celebrando la solemnidad de san jose esposo de la virgen el papá de jesucristo acá en la tierra y por eso hoy es un día de fiesta hoy es como si fuera un oasis un manantial de agua en medio del desierto cuaresmal hoy 19 precisamente de marzo estamos celebrando esta gran solemnidad este gran hombre también y por eso hoy estamos celebrando como si fuera un domingo hoy hay gloria aunque estemos en cuaresma hoy hay credo hoy hay también primera y segunda lectura en fin hoy nos vamos a regocijar en este gran hombre que supo cuidar y velar el tesoro más grande que ha llegado a la humanidad que fue san jose con su silencio con su trabajo con su oración y sobre todo también cuidándonos a nosotros como el papá de la iglesia de todos nosotros san jose nos encomendamos a tu infinita misericordia y a tus más grandes cuidados nos encomendamos todos pidamos perdón señor ten piedad señor ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad señor ten piedad señor ten piedad dios padre de amor y de misericordia tenga piedad de nosotros que él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú señor sólo tú altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos dios todopoderoso que quisiste poner bajo la protección de san jose el nacimiento y la infancia de nuestro redentor conceda a tu iglesia a proseguir y llevar a término bajo su patrocinio la obra de la redención humana por nuestro señor jesucristo tu hijo que siendo dios vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén esta misa la estamos dedicando muy 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 especialmente y es para ustedes única y exclusivamente para todos los hombres para todos los esposos para todos los padres de familia que nada más en maría y maría y maría está bien pero san jose también tiene su puesto y esta misa es por ti a ti padre de familia que también trabajas y echas adelante tu familia nos vamos a preparar entonces para escuchar las lecturas la primera lectura está tomada del libro de samuel en aquellos días el señor le habló al profeta natán y le dijo ve y dile a mi siervo david que el señor le manda a decir esto cuando tus días se hayan cumplido y descanse para siempre con tus padres engrandeceré a tu hijo sangre de tu sangre y consolidaré su reino él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre yo seré para él un padre y él será para mí un hijo tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente palabra de dios te alabamos señor al salmo 88 su descendencia perdurará eternamente proclamaré sin cesar la misericordia del señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna pues el señor ha dicho mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos su descendencia perdurará eternamente la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol san pablo los romanos hermanos la promesa que dios hizo a abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley sino de la justificación obtenida mediante la fe en esta forma por medio de la fe que es gratuita queda asegurada la promesa para todos sus descendientes no sólo para aquellos que cumplen la ley sino también para todos los que tienen la fe de abraham entonces es el padre de todos nosotros como dice la escritura te he constituido padre de todos los pueblos así pues abraham es nuestro padre delante de aquel dios en quien creyó y que da vida a los muertos y llama la existencia a las cosas que todavía no existen él esperando contra toda esperanza creyó que habría de ser padre de muchos pueblos conforme a lo que dios le había prometido así de numerosa será tu descendencia por eso dios le acreditó esta fe como justicia palabra de dios te alabamos señor nos preparamos para escuchar la proclamación del santo evangelio que está tomando el evangelista san mateo en su capítulo 1 versos 16 del 18 al 21 y el 24 el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del evangelio de jesucristo según san mateo gloria a ti señor jacob engendró a jose el esposo de maría de la cual nació jesús llamado el cristo cristo vino al mundo de la siguiente manera estando maría su madre desposada con jose y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por obra del espíritu santo estaba esperando un hijo jose su esposo que era hombre justo no queriendo ponerla en evidencia pensó dejarla en secreto mientras pensaba en estas cosas un ángel del señor le dijo en sueños jose hijo de david no dudes en recibir en tu casa maría tu esposa porque ella ha concebido por obra del espíritu santo dará luz un hijo y tú le pondrás el nombre de jesús porque él salvará a su pueblo de tus pecados cuando jose despertó de aquel sueño hizo lo que le había mandado el ángel del señor palabra del señor gloria a ti señor jesús por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados amén mis queridos hermanos en este oasis de alegría en medio de este desierto de la cuaresma estamos celebrando precisamente la solemnidad de san jose esposo de la virgen entonces hoy es el día también para orar muy especialmente por todos los padres de familia así querido padre te felicito te bendigo en este día y también ustedes esposas feliciten hoy a sus maridos y agradezcan le a veces miren lo que voy a decir quizás y era sensibilidades a veces hay muchas mujeres que lo que hacen es resaltar muchas veces los defectos de sus maridos y todos tenemos defectos usted también mujer tiene defectos déjenme decirle por si acaso usted no lo creía entonces muchas veces son expertas muchas madres de familia muchas esposas en agrandar los defectos de sus esposos y empequeñecer lo suyo ay así si es bueno entonces cuando el hombre falla eso no se calla y dale y dale y cuando usted falla no hay que le diga nada hay no que fue por esto buscando muchas veces justificación y no no así no amén a sus esposos también confiérale también digamos el derecho de ser cabeza dios hizo las cosas así tiene que haber una cabeza y la cabeza suya es su esposo y al hombre le gusta también que se le respete por lo menos hágale caso en una verdad pues nada más usted que dice hágale caso que sea en una en este día y siempre porque realmente bueno fuera parte digamos de de así de relajo muchas veces el hombre el hombre es el que tiene que aguantar tantas y tantas cosas y uno con muchas mujeres pero muchas veces el hombre pues en silencio hace lo que tiene que hacer aunque muchas veces haga cosas que no tiene que hacer es verdad igual también que las mujeres pero es el momento también usted como familia de reconocer de agradecer yo recuerdo el cuento de la historia de la muchacha que va y le dice a la madre mira mami aquí tienes un regalo porque tú te matas trabajando tú trabaja todos los días aquí en la casa tú siempre está con nosotros y todas esas cosas y le dice la madre pero mi hija también tu papá hace eso y porque no le da un regalo dice la muchacha sí mami pero él no se pasa todo el día cacareando que él sí hace las cosas a veces ese hombre a sí mismo callado ese hombre también esforzado que también sabe de dónde va a salir las cosas que tiene su problema y sus dificultades es bueno en este día de san jose san jose esposo de la virgen que libró a jesucristo de la muerte le buscó el sustento lo enseñó a trabajar en fin un padre pues vamos a orar por todos los esposos y los padres no importa que sean bueno o malo porque también hay padres que son muy malos que no mantienen no sostienen y nada más son ellos pero por ellos también vamos a orar por todo el mundo para que dios les cambie el corazón así que ánimo bendiciones y nos encomendamos a ti san jose al amparo de la iglesia tú proteges la iglesia así mismo como la protegió como tú también protegiste a jesucristo en todo que le enseñaste a trabajar san jose enséñanos a orar enséñanos a trabajar enséñanos a cumplir la palabra que tú siempre pusiste al proteger la virgen al proteger también a tu familia protégeme a mí protege también a esta familia que está también aquí en oración a esta familia que está recibiendo esta eucaristía san jose le encomiendo que le encomiendo también a esa familia que tiene esa dificultad y pedimos también por todos los hombres los padres de familia para que el señor le dé la fortaleza y el sustento así que ánimo bendiciones y que viva san jose que viva creen ustedes en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra si creo creen jesucristo su único hijo nuestro señor si creo creen en el espíritu santo señor y dador de vida si creo creen en la iglesia que es una santa católica y apostólica si creo creen en la comunión de los santos el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos si creo repitan esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que profesamos en cristo jesús nuestro señor amén presentemos al señor nuestras peticiones por el papa los obispos sacerdotes diáconos para que nos acojamos bajo el amparo de san jose roguemos al señor te rogamos óyenos por todos los padres de familia para que dios todopoderoso por intercesión de san jose nos cuide les proteja les acompañe para que la gracia del espíritu santo les bendiga roguemos al señor te rogamos óyenos por todas las esposas e hijos mal agradecidos que no quieren reconocer también el valor de su papá que si no fuera por su papá usted no tuviera ese cuerpo que tiene y quizás también esa educación que usted tiene y quizás se equivocó en algo y usted lo aplasta como que ya no sirve para nada para que usted también entienda y agradezca el valor que dios le ha puesto a su padre roguemos al señor te rogamos óyenos padre de misericordia escucha esas peticiones por jesucristo nuestro señor amén bendito sea señor dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos ellos serán para nosotros pan de vida y de vida de salvación bendito seas por siempre señor acepta señor mi corazón contrito y mi espíritu humilde que este sacrificio se agrada a tu presencia dios padre todopoderoso amén oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia concédenos señor celebrar esta eucaristía con el mismo amor y pureza de corazón con que se entregó san jose a servir a tu hijo unigénito nacido de la virgen maría por esucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de san jose esposo de la virgen el hombre justo que diste por esposo a la virgen madre de dios el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia para que haciendo las veces de padre cuidara a tu hijo unigénito concebido por obra del espíritu santo jesucristo nuestro señor por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os amne en el cielo bendito el que viene en nombre del señor os amne en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro bispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección te pedimos especialmente señor por todos los padres de familia en este día tan especial de san jose concédeles a ellos fortaleza inteligencia concédeles señor a todos salud para que puedan seguir trabajando señor por ellos y por sus familias y ten misericordia todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos alegramos en decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de cristo nos damos la paz esa paz que sana que salva que transforma la paz del señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz he aquí a jesucristo el señor el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén oración de comunión espiritual o mi jesús señor y redentor creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente pido señor comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de tu espíritu de mi espíritu salvación de mi alma y bienestar de mi familia por jesucristo nuestro señor amén cuerpo y sangre de cristo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oremos señor protege sin cesar a esta familia tuya que se alegra hoy al celebrar la festividad de san jose y conserven ella la vida de la gracia que les has comunicado por medio de la eucaristía por jesucristo nuestro señor amén recuerden que estamos en la semana de el espíritu de recogimiento la semana y la semana santa de enviar el dinero de la colecta del sacrificio o de sus donaciones aunque no lo hayan hecho entonces les estamos enviando mi número para ser en la aplicación de banco a banco allá que es 407-923033 para inscribirse para inscribirse en todo lo que llega a las misas y todo eso es por este teléfono que ustedes están recibiendo que es el 829-222-6895 así que vamos a seguir pues tenemos que ir a los presos los enfermos los encarcelados hacer la casa de doña lucrecia y ahora estamos recibiendo el dinero pues que ustedes han digamos reunido para esta obra y también comenten a los demás y también las cajas las cajas a la dirección parroquia parroquia santos arcángeles piedra blanca abonado les estoy enviando diariamente cómo poder hacerlo la cuenta de paypal las cuentas de bancos acá los envío atención acá si es por la nacional que diga el recibo arriba la nacional envíelo a nombre de mi madre no a nombre mío a nombre de mi madre por la nacional pero después de reenvía de money grant o cualquier otra agencia lo pueden enviar a mi nombre pero si arriba dice la nacional envíelo a nombre de mi madre o de mis hermanos que ahí también les dejo cómo hacerlo tres cosas bien los hombres y las mujeres somos distintos si tenemos el cerebro configurado de una otra manera entonces tres regalos si usted no lo está haciendo como esposa pues bendito sea dios pero si lo está haciendo vamos a darle esos regalos cuál es el primero mire generalmente en la pareja cuando la mujer trabaja la mayoría del dinero ella se queda con ello y se agacha y no le dice nada al hombre y lo del hombre si es para todas las cosas entonces por ahí vamos a empezar primer regalo a su esposo a su esposa también mujer no se agache que hay mucha y entonces empiezan a con el dinero que gana a se lo dan a la mamá se lo dan para todas las cosas de que necesidades de ella pero no se lo ponen al servicio también del esposo que luego tienen que luego tienen que ver así que no sea no 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 sea viva no sea vivata se casaron los dos es para eso entonces también aprenda también que lo que usted gana mire aquí que vamos a hacer y entre los dos aunque el hombre quiera muchas veces que quiera subirse y decir muchas cosas no 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 entre los dos así que no escondan el dinero eso es lo primero segundo si usted ve a su hombre tranquilo que está en su esposo en la casa y está viendo hasta una película en netflix o viendo una serie o leyendo no embrome tanto no embrome tanto que mujeres que no pueden ver al hombre tranquilo que tiene una mamá y mi amor esto y por aquí y por allá y mi amor acá dime pásame eso cualquiera mire así no entonces déjelo tranquilo que también se necesita su espacio él no está mal se siente bien las mujeres las que no pueden estar tranquila porque siempre tienen que estar haciendo algo un hombre puede pasar 10 años hablando de una televisión con control ahí y se duerme y él está bien así que si está tranquilo en su casa no empiece a molestar a decirle esto y lo otro y lo otro al hombre le gusta también estar tranquilo así que segundo segundo verdad regalo también que le podemos hacer a su esposo también en este día de san josé y siempre no fuña tanto no fuña tanto pero tranquilo déjalo tranquilo y tercero no mande tanto que vuelve y repito entonces a que el hombre llega de los de trabajo de verdad que tiene que ayudar y todas esas cosas y empieza por aquí y por allá y por aquí y por allá y por aquí y entonces muchas veces desespera nada más dile y habla y habla y habla y habla entonces vamos a darle esos tres regalitos en este día de san josé las que lo hacen yo sé que la mayoría de ustedes no hacen eso no 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 las mujeres no hacen eso pero por si acaso ustedes lo hacen pues entonces entonces vamos a darle ese break ese chance a su hombre tranquilo y póngales la misa a sus esposos digan mira lo que dijo el padre para que para que se ríen un poquito también por si acaso usted lo hace yo sé que usted no lo hace como mujer no 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 libre libre la dio pero por si acaso usted esconde el dinero y sigue futigando y hablando y hablando y hablando es por si acaso para que le den ese regalito vamos a terminar con la bendición y que esta bendición sea de fortaleza espiritual a todos ustedes en este día de san josé el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todo poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén en cristo jesús el señor pueden ir en paz demos gracias a dios bendiciones el que tiene mucho que de mucho el que tiene poco que de poco pero hay que dar siempre y usted mujer de ese hombre tranquilo no hable tanto no pelee tanto ay dios mío y ¿Qué tal? 5 Gracias por ver el video.